¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡Silencio chicos! ¡Que os quiero presentar a vuestra nueva compañera, Dasha! ¡Hola! ¡Me llamo Dasha y tengo muchas ganas de empezar las clases! ¡Esa es nuestra nueva compañera! ¡Si no tiene ni un triste collar! ¡Ni tampoco lazo que la aguante de un pelo de loja! ¡Es verdad! ¡Parece una... ¡Oveja! ¡Venga, va! ¡Todos a vuestros pupitres! ¡Ohala! ¡Huggy Buggy tiene unas gafas de lujo súper chulas! ¡Y Kishimi se tiene un lazo y va maquillada como una estrella de cine! ¡Y yo no tengo nada! ¡Qué envidia! ¡Va chicos! ¡Aquí os dejo el examen de hoy! ¡Esto es súper fácil para mí! ¡Hay azumbas más sencillas para alguien de mi clase! ¡Espero hacerlo bien y sacar buena nota! ¡Va! 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 ¡Tiempo chicos! ¡Veamos! ¡Huggy Buggy! ¡Suspendido! ¡Kishimisi suspendida! ¡Vamos a ver Dasha! ¡Muy bien! ¡Aprobada! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡He pensado que podríamos ir a jugar juntos cuando salgamos de clase! ¡Chicos! ¡Nosotros no tenemos tiempo de jugar a juegos de perritas! ¡Exacto! Preferimos estar con nuestros móviles de última generación ¡Oh! ¡Qué envidia! ¿Tienen teléfonos y yo no? ¡Vamos, chicos! Ya podéis empezar el examen de hoy ¡Vale, Dasha! ¡Concentrada para sacar una buena nota! ¡Seguro que mis compañeros están esforzando un montón! ¡Se acabó el tiempo! ¡Entregar de inmediato vuestros exámenes! ¡Pero profesora! ¡No me ha dado tiempo terminarlo! ¡Eso! ¡No hemos tenido tiempo! ¡Silencio! Dasha, muy buen trabajo ¡Aprobada! Los demás tendré que hablar con vuestros padres ¡Suspendidos! Dasha, me ha llamado tu profesora Y me ha dicho que ha sacado muy buenas notas ¡Oh! ¡Qué chulada! ¡El esfuerzo ha merecido la pena! ¿A dónde vais vosotros? ¿Nosotros? ¡A ninguna parte! Pues que sepáis que estáis... ¡Castillados! A ver si así se os quitan las ganas de haceros los tontitos en clase ¡Muy gracioso, Sergio! ¡Pero ahora! ¡Sapremos de qué! ¿Sergio? ¡Sergio! 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 ¡Sergio!